Transversal, un podcast de alternativa. Hay personajes con los que uno se siente mucho en confianza, porque ya yo lo conozco. Además me cae bien y además sabe uno que lo puede conversar. Y esa es una de las cosas que me ocurre con el invitado de hoy, que es Legu Sakuni, productor de noticias internacionales, periodista y además creador de LindoLine. Egui, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? No lo pudo haber dicho mejor. Para mí siempre es un gran honor hablar con los buenos amigos. Gracias por esta invitación. Empecemos con algo, contarle a la gente. ¿Qué es Libro al aire? Libro al aire es una iniciativa, así la denomino yo. Es un perfil que ya completa 6, 7 años quizá, produciendo contenido de valor. Surge por la curiosidad personal de compartir las lecturas que siempre adelanto. Esto me había venido ocurriendo desde que era pequeño, pero ahora es cuando estamos en la generación de las redes sociales. Que uno leía un libro y como los libros no son tan populares como las películas, entonces usted no podía decir, oiga, ¿leyo este libro? No, 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 no. Y siempre estaba solo. Entonces ante esa necesidad de exclamar, de compartir lo que uno encontraba en los libros y el auge de las redes sociales es decir, ¿por qué no hacerlo acá? Entonces surge Libro al aire por esa razón. Aunque estamos en una ciudad muy pedante con ese tema, hay gente que acá te dice, ¿qué estás leyendo? Y no le dicen, no sé, me llegó a mis manos en la selección, una edición especial de Condorito. Me leí mucho y te dicen, por Dios, estoy leyendo con la lectura. Bueno, sí, usted ante los ojos de los lectores de Baudelier, por ejemplo, son. Es indigno, es indigno. La democratización de la lectura y del acercamiento a la lectura a través de todas las plataformas electrónicas, tecnológicas, lo que permite actualmente Internet y las redes sociales, es uno de los grandes milagros que tiene la literatura. Porque sale del cliché de la superioridad intelectual, que es un poco a lo que creo que usted se refiere, que durante muchos años se manejó. Son círculos cerrados que todavía existen y siempre van a existir, y además tienen que existir, que son personas dedicadas o expertas que encuentran todo el valor de la literatura en la literatura, desconociendo otros tantos géneros. No sé, incluso tenemos un presidente que dice que lee mucho y menciona siempre 1, 2, 3. Exactamente, exactamente, porque también son lugares comunes en la lectura. Cierto, ser intelectual, porque usted lee, es un lugar común. Finalmente, creo que es una de las grandes, de las grandes ventajas de esta nueva tecnología y de las nuevas formas de visualizar las cosas, y es que tienen que tener una utilidad, una utilidad práctica en su vida. Además, las personas, si ahora no están en este momento, estamos en la lucha de la atención, como lo mencionan muchas veces, que se dediquen a una novela de 400, 500 o 600 páginas escrita en un lenguaje que no les es cercano, pues muchas personas van a estar reticentes, van a distanciarlas, van a alejarlas, sobre todo teniendo un televisor para jugar play, no sé si estoy diciendo cualquier cosa, un computador, un teléfono en la mano, que lo va a estar interrumpiendo permanentemente a través de mensajes, mensajes de texto, revisar la red social, revisar el mensaje que le envió el amigo, etc. Entonces, es más combativo todavía. Con Dorito usted lo mencionó, con Dorito aprendí yo a leer. Mi papá me regalaba esos cuentos, de Condorito. Y son geniales. Condorito de oro, que eran 100 páginas. Condorito. Pero usted adquiría la disciplina y el encanto por estar leyendo algo. Con la chilena. Sí, total. Ahora es mucho más complejo acercar a los niños, a los muchachos, a los jóvenes y, ¿por qué no decirlo? A los mismos adultos que no han tenido el auto de leer. Hay algo que pasa con la lectura, o no sé, lo digo yo personalmente, parafraseando mucho al profe Vélez, a quien escucho comentando deportes, que dice, los momentos. A veces, y uno tiene varios momentos en la vida, pueden ser varios, pueden ser tres, pueden ser diez, pueden ser veinte, y dependiendo del momento que estés en la vida, eso le es. Y muchas veces la lectura te refugia, te ayuda, o en algunos casos, te asinchilla. Sí, partamos del principio, que usted siempre está buscando algo a leer. Usted puede presuponer que es entretenimiento, usted puede determinar que es por un nivel académico, científico, cultural, pero siempre está buscando algo en la lectura. Usted no lee gratuitamente, usted busca o se identifica con aquellos temas que puedan ayudarlo a solventar una circunstancia particular en su vida. Ya sea una profundización del conocimiento, que lo hace adrede, ya sea porque el título de la novela le llamó la atención, ya sea referencia, qué sé yo, a un mal instante emocional, por ejemplo. Entonces, la lectura no es gratuita, la lectura siempre tiene de fondo el aprender, el quedarse con algo. No es solo entretenimiento, usted ve una película que probablemente olvide en cinco o diez años o que le aporta, pero un libro usted lo puede releer y tiene las partes subrayadas, por ejemplo. Y va encontrando frases que para su vida son trascendentales en ese momento. Y yo creo que ahí está la magia de la lectura. Y la lectura a todos los niveles, la lectura de todos los géneros, no solamente la autoridad. Esa es una de las razones por las que más ha gustado irlo al aire, porque no te quedas en un género, o sea, hay muchos, por así decirlo, que tienen estos espacios literarios o culturales y dicen, solo tienes que leer a estos, si no lees a estos, no es de los nuestros. En cambio, leer de todo, leer de todo. Libro al aire lo abordo desde esta experiencia que le estoy diciendo, esto no puede llamar, inclusive sensorial, lo que yo siento en mi vida y cómo lo transmito y lo que me transmite la lectura a mí y lo que puede aportarme a mi vida. Libro al aire lo que aporta quizás una vivencia, la frase que identifica mi perfil es una con la que siempre termino las entrevistas, los posts, las publicaciones, que es lo aprendí en la vida, están los libros. Y si usted quiere esgranar la esencia misma del libro al aire, está condensada en esa frase, porque usted no va a aprender absolutamente nada a profundidad si solo se dedica a él. Pensemos en esta luz que nos está en este momento ayudando con las cámaras. Usted no se tiene que poner a inventar la luz, ya está inventada, ahí está, ¿cierto? Usted utiliza esa luz. Pero si usted va y mete el dedo en el tomacorriente, se va a pegar un quemonazo, un corrientazo, y ya nunca más lo va a volver a hacer. Eso es experiencia. Pero entonces en el libro le dicen a usted, no, mire, la corriente alterna y la otra alterna, y la europea y la americana, y tiene unos distintos voltajes, etc., funciona diferente. Eso a usted finalmente le va a importar muy poco. O quizá ni se lo aprendan, o quizá ni siquiera lo tengan en cuenta. Pero usted lo que sí nunca va a volver a hacer es meter dedo en el tomacorriente. Y eso es clarísimo. Bueno, hay gente que es masoquista. No, bueno, eso sí, eso sí, es por placer. Por el placer de la aventura, me refiero naturalmente. Entonces, Libro al Aire nace bajo esa premisa. Son experiencias que yo puedo compartir desde mi propia vida. Yo no puedo hablar, y yo no menciono cosas que yo no haya atravesado en mi vida. Entonces, usted va a encontrarse y va a decir, pero ahí hay unas frases o unas reflexiones durísimas sobre la separación. Sí, yo me separé. Hay una sobre la infidelidad. Sí, yo cometí el error de ser infiel. Sí, a mí me fueron infiel. La experiencia es la que comparto a través de las reflexiones que yo hago, que es otro nivel de Libro al Aire. Libro al Aire no solamente son reseñas frías y distantes de los libros. Estamos hablando que también se hace catarsis al hablar y al hacer videos referente a algunos libros. Exactamente, porque al final, muchos de los libros, puedo asegurárselo, quizá no interesen lo suficiente para leernos, pero sí se quedan con la idea principal que yo trato de transmitirles. Hay una identificación. Hay una identificación porque si hay algo que nos une como sociedad y como seres humanos y que permite que existan las marcas de ropa y los carros, es porque todos tenemos unas mismas necesidades. Y también tenemos muchas cosas en común. Esas cosas en común también trasladarlas a lo emocional, a lo psicólogo, a lo mental. Y son experiencias que a todos nos ocurren. O quizá no queremos que nos pase, pero nos va a pasar y qué bueno, pues, ir escuchando que eso no va a ser fácil, quizá. No, y a veces uno lee que eso a mí me pasó. Eso, sobre todo, sobre todo, y esto es de una importancia trascendental. Libra leyes siempre quiere transmitir esperanza. Siempre tiene que irse usted con un deseo o con la idea de que va a terminar, de que se puede superar. No necesariamente va a tener un fin en el que usted le espera, pero va a terminar. Eso es dar esperanza. Bueno, yo sé, porque sé que además te gusta, nos gusta, pero eso es muy worthwhile, ¿no? Sí, básicamente. Al final siempre hay que trabajar por esperanza. Mire, Aristóteles tenía una frase tan sencilla y que no se haría tan fácil en la vida, Converto, que es hacen bien, sé bueno. Esa es la frase. Hacen bien, sé bueno. Pero si usted la desglosa, entonces empieza a pensar. Es posible que una persona, que sea una mala persona, que no vuelve a su esposa, o que no responda por sus hijos, o que sea un mal ciudadano, hagan bien. No es posible. Es posible que una persona, que sea, pensemos en Hitler, genere el bienestar suficiente para las demás personas. A la larga demostró que no era así. Usted cuando hace las cosas mal, usted no es una buena persona. Hace el bien, sé bueno. Sencillo, en ese orden. Si usted todos los días hace una tarea con tranquilidad y no tiene que hacer ningún esfuerzo de usted ser honesto y hacer las cosas correctamente, usted va a ser una buena persona y la gente va a confiar en usted. Y sobre todo, usted al final de la vida o al final de ese mismo día va a sentirse tranquilo porque no le va a estar teniendo nada a nadie. Esa ilusión es la que se comparte. Que si usted hace el bien, yo no hago el libro al aire por hacerme rico, usted va a revisar y no tengo pautas, yo no estoy promocionando nada, no digo que eventualmente en el futuro pueda llegar a tener algún tipo de... Pero si tiene muchos subtores y demasiada... Gente que ha sentido que hay una identificación y gente que sobre todo, Humberto, y esto es supremamente importante y es mucho lo que valora esto en las redes sociales si usted me quiere hablar un poco de algoritmos y tal. Es que la persona le escriba y son muchos los mensajes que me llegan agradeciendo. Gracias, me llegó en el momento. Gracias, esto ni que el universo me lo hubiera enviado. Gracias, y yo a todos los mensajes respondo. No, gracias a ti por estar aquí, gracias por leerlo, gracias por prestar la atención. Siempre tiene que haber una disposición de servicio. Eso es hacer el bien para mí. Ahora, como ese, y soy una buena persona. Hay algunos que lo creemos que somos, pero yo sé que hay mucha gente que va a decir que no. ¿Con quién de los escritores o escritoras que te has reunido te ha impactado más? ¿Te ha parecido que puede ser acorde en su obra o puede ser todo lo contrario? Esa es una excelente pregunta, porque hay que desglosarlo según el tipo de mainstream que sea el ausente. Porque en el Relay tengo una entrevista, una microentrevista con un premio Nobel de Literatura, que no es cualquier cosa, pero eso quizá lo valoramos nosotros porque estamos en el y es súper importante, súper elevado. Y porque sabemos lo difícil que fue lo grande. Y la consecución de una entrevista no es nada sencilla. Entonces, es significativo. Sí. Cierto. Pero, ¿cuál podría llegar a ser significante? En todas, aprendo. Y todas las entrevistas que yo hago con los periódicos, con los escritores, tienen una particularidad. Yo no estoy buscando saciar la información para los demás. Yo salgo y parto desde un interés genuino en aprender de lo que esa persona está escribiendo. En cualquiera de los campos. En cualquiera de los campos. Siempre tengo una curiosidad que es innata y esa curiosidad, como se lo decía hace un rato, nos identifica a muchos y en muchos casos coinciden y queremos tener las mismas respuestas. Eso se basa en parte de la acogida que ha tenido el contenido. pero, por ejemplo, una entrevista significante fue una que hice recientemente con una autora que es tanatóloga, que es la persona que se encarga de acompañar a las personas que están en duelo por la pérdida de un ser querido en el proceso, en el antes, el durante, el después. Un enfermo terminal le dice, no, se está enfermo. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo empieza a vivir su día a día sabiendo que finalmente no va a tener sentido para usted en ese momento y recibe hoy? Y ha cuidado de una persona que es tanatóloga y ellos empiezan a darle un significado a su hijo. Por experiencia personal con el fallecimiento de mi mamá tenía muchas dudas al respecto. Yo no acudí a una de estas personas. Yo me considero ligeramente equilibrada emocionalmente y fue algo que afrontamos con mi familia y me rodeé de ellos y nos rodeamos juntos y nos compartimos amor, cariño, etc. ¿Qué es lo que corresponde en ese punto? Y hablar con una persona como ella, acostumbrada a dar ese acompañamiento, a tratar de guiar a usted en la búsqueda de ese sentido de la pérdida para que usted desvalor a esa pérdida, la forma en que se expresa, las palabras que utiliza, el tono de voz que maneja. Es muy significante. Entonces, son entrevistas que son importantes, todas y cada una de ellas. hay un punto especial que te vas a hacer porque por eso hablaba de los momentos, de que uno tiene un momento y en un momento considera que de pronto ya mañana tú dices, nada, y yo como me comí ese cuento, pero listo, sigue adelante. Exactamente. ¿Cómo crees que tú eres modelo 79, casi del modelo mío, ¿sabes? Sí. Los modelos 70 somos excepcionales, pero con relativa humildad. Somos un modelo viejo y lo digo en el sentido de que la velocidad que llevamos ahora, las velocidades de inteligencia artificial, de redes sociales, de muchos, y uno lo comprenda sobre todo tú y yo que tenemos hijos. ¿Es difícil que esta nueva generación copie? No es difícil. ¿No? No es difícil. Es la tensión. De nuevo, es la batalla por la tensión. Pero, lo de viejo, lo de viejos que menciona usted es muy interesante, Humberto, porque yo siempre me lo he cuestionado. ¿En qué punto, en qué punto empieza uno de verdad a ser viejo, o a considerarse entre su adulto? ¿En qué edad incluso usted cree que es maduro? Hay muchas edades, eso es muy disimil, no hay una sola. Inclusive, si usted es una persona que sale de su casa, tiene sus hijos, tiene su esposa, usted puede responder por ellos, pero no puede ser una persona madura. Sí, eso es, no quiere decir lo otro. Hay una historia que es muy interesante, que es la de Clint Eastman, que tiene una película cuya idea central es no dejes entrar al viejo. Para esa película hicieron una banda sonora particular, especial, una canción que escribieron gracias a una anécdota que contó el señor Clint Eastman. Y es que, bueno, recientemente, cumplió los 94 años, él habla de no dejar entrar al viejo. Y no dejar entrar al viejo es la lucha que él tiene como persona. a los 93 años está dirigiendo una película diciendo yo no es un real viejo que es amargado, viejo que me dice quédese sentado, viejo que dice no se esfuerce más, viejo que dice retírate, vean, cabo, siéntate y quédate allá. ¿Dónde está la juventud? ¿Y en qué momento se acaba? Mi convicción es que esa se acaba cuando usted deja morir su curiosidad, cuando usted ya no quiere intentar nada, cuando usted ya no está dispuesto aprender nada, cuando en estas nuevas tecnologías sale en la nueva aplicación y es usted ay no maneje eso usted que yo no quiero aprender a hacer eso. Cuando empiece a hacer eso es ya cuando usted empiece a dejarse, a dejar a dejarse guiar, a dejarse quedar de lo que está a su alrededor. Ahora también está el caso contrario. Hay muchos jóvenes que por diferentes traumas o diferentes situaciones, sobre todo en esta estamos viviendo en este momento usted habla con un psicólogo de salud mental, con el experto en salud mental le va a decir que nosotros estamos atrasando una de las peores crisis después de la pandemia que es más grave que la pandemia que es una crisis de soledad. Usted puede ver los hiperconectados, usted los puede ver en el TikTok, en Instagram, usted puede ver los en videollamadas pero están encerrados en su casa, no salen y no quieren salir. Es una crisis de la soledad. Está la frase que se ha hecho popular de que está una generación una generación de con fotos una generación triste con fotos felices. Exactamente y lo ilustra muy bien y entonces estas personas al no tener ese contacto social al no tener o afrontar pruebas que prácticamente hemos aprobado nosotros y que nos han empujado a seguir adelante ellos no las tienen sobre todo porque además los padres generalmente somos protectores entonces no permitimos tampoco que tengan muchas pruebas. y ellos envejecen envejecen porque no tienen expectativas envejecen porque no saben hacia dónde van qué quieren cuáles son mis sueños los sueños claramente están ahora determinados por el carro luposo el brin brin la música lo que creen que es material cierto lanzarse el avión la felicidad pero eso no es porque usted el mundo de ista usted necesita tener una tranquilidad si usted a mí me pregunta cuál es la mejor definición de tranquilidad es esa tranquilidad es suplir lo esencial lo esencial es el amor es el cariño no estamos hablando de servicios públicos nada de eso es lo esencial es tener a quién amar un propósito por el que seguir una razón para continuar pero sobre todo unos proyectos que usted mismo quiera autocumplir porque usted se necesita para ser feliz y su felicidad si uno lo dice muy bien yo soy feliz si tú eres feliz y dice uno a sus hijos pero usted necesita ser feliz usted necesita retarse usted necesita seguir adelante todo esto está en los libros y por eso hace los videos con este tipo de frases motivacionales o sea si funciona es efectivo más que funciona ponerlo en términos de ser funcional o de efectividad creo que tengo que retomar mis palabras mire hay una muy buena historia del pez viejo que está en el agua ¿cierto? en el agua y vienen dos peces jóvenes y lo saludan señor pez buenos días y el señor pez lo saluda pececitos ¿cómo está? ¿cómo está el agua? y lo miran y dicen bien, bien, bien y siguen su camino y uno mira al otro y le preguntan este viejo ¿de qué agua está hablando? estamos tan inmersos en unas cuestiones que hemos considerado que son ciertas que son verdades que a veces olvidamos lo esencial nuestro entorno lo que somos nosotros mismos lo que yo hago no lo que yo menciono siempre está indicado es como a ese no sé si llamarlo despertar o a mejor ese acompañamiento de saber que las personas no están solas que hay experiencias que les pueden ayudar a sobreparar sus propias experiencias nunca se las van a reemplazar pero le van a poder ayudar y ahí es donde viene el contenido eso es un tema la Organización Mundial de la Salud la semana pasada salió una alerta sobre el incremento mundial del número de suicidios y en Colombia la cifra es bastante dura muy fuerte es muy difícil y nuestra realidad y nuestra cultura no es muy de vayamos al psicólogo se acompañó a un terapeuta somos también muy no, eso se me pasa en ese sentido si podría uno leer crees que leer ayuda ahora por supuesto no voy a desvirtuar y el que el que nos está escuchando y se sienta mal y necesita ayuda profesional acuda tiene que hacer y dárse la mano sí, sí dárse la mano pídalo y por favor o llame a alguien y hable con alguna persona esto nos sirve como un tema preventivo lo visualizo yo como un tema preventivo para saber a lo que se puede afrontar para que usted tenga las herramientas necesarias e identificar que está pasando por un momento tan grave que necesita cuidar a un profesional no lo va a curar usted con un libro de estos quizá no pueda no, quizá no con toda seguridad un libro no va a reemplazar nunca un terapeuta así que el terapeuta haya escrito el libro porque un ser humano necesita el contacto humano para recuperarse en un tema de una crisis profunda de su sufrimeta necesita el contacto de otra persona esa otra persona debe ser un profesional que lo ocupa si ya no pudo con la familia los amigos etc educarse en salud mental es muy sano saber que existen libros sobre psicología sobre depresión sobre traumas le va a dar a usted las herramientas para poderlos afrontar mejor si se llegan a presentar le va a dar una educación emocional y una educación emocional es lo que siempre nos ha hecho falta en todo el sistema de educación por lo menos en Colombia creo que en la mayoría a nadie el pequeño le enseñan cómo manejar sus emociones está el papá que dice no llores porque tú eres un hombre o está la mujer que la niña que va a cuidar su papá y su papá la protege todo el tiempo pero nadie le explica a uno por lo menos a nosotros no nos pasó seguro que usted tampoco lo estoy metiendo aquí en la cuadrada pero estoy seguro que no nadie se sentó con usted a decirle mire hay algo que se llaman las emociones las emociones muchas veces pueden alterar su toma de decisiones si no es que la gran mayoría que el ser humano es un ser de emociones que esas emociones tienen que ser construidas validadas que esas emociones van a determinar en muchos grados su camino en la vida y eso le va a decirle mucha gente mucha gente cree que es mentira la cosa de cuando usted cree que va a decir algo o hacer algo cuente hasta 5 un segundito y piense si lo va a hacer de hecho hay una teoría y es no cuente hasta 5 si no cuente de 5 a 1 de 5 a 1 si porque y eso tiene una explicación psicológica y es que cuando usted va a contar hasta 5 como los números son infinitos usted cree que va a poder contar hasta 6 o hasta 7 o hasta 8 y de pronto no actúa no hace o no acomete lo que tiene que hacer en cambio si usted cuenta de 5 a 1 el 1 ya es el final ahí tiene que empezar a ser entonces es de 5 a 1 hay algo que me gusta de lo que tú haces con libro al aire y es se le da la misma importancia a Walter Rizzo que a Leonardo Padura o un libro como estábamos hablando ahorita de su operación de perder un ser querido o una entrevista de recopilación de un premio noven de sus obras que todas son importantes nosotros los colombianos siempre tendemos como a catalogar el que lee esto no vale nada el que lee esto si vale pero me encanta o sea que tampoco vale no está a mi nivel no está a mi nivel no solo en Colombia en el mundo naturalmente cuando usted dice les doy una igualdad si no están en la misma categoría ni están compitiendo cuál es el mejor libro no existe una gran novela que me encanta de Ricardo Silva Romero pero también existe un gran libro de mucho apoyo que me parece maravilloso espiritual de crecimiento espiritual de Carolina Novo los dos tienen para mí la misma importancia porque los dos me están aportando algo uno habla de un drama tremendo de la lucha de un padre por su hijo por saber la verdad lo que pasó con su hijo que fue desaparecido en un falso positivo y es toda la evolución del sufrimiento de ese hombre dígame que no puede aprender usted ahí usted que es padre en qué no se va a sentir identificado y qué tipo de valor no le va a transmitir y va a quedar para su vida ahora usted se va por el libro de Carolina Novo en el que ella le habla y que dice hermano usted de pronto no ha podido querer mucho o no ha querido bien a las mujeres con las que ha estado porque resulta que es que su padre no le dio ese ejemplo y además de eso son generación tras generación tras generación en una teoría en lo que dice que eso se transmite por su ADN entonces quizá usted lo que tiene que curar es su ascendencia ser consciente de ello para entender por qué usted está actuando de una manera que aunque usted quiera que le salga bien no le está saliendo entonces dígame ¿qué estoy perdiendo al leer el uno o el otro? entonces creo que uno siempre aprende y en ese sentido uno puede decir y soy de los que comparte esa idea de que por eso lo podemos criticar todos los libros son de autoayuda todos todos porque como se lo dije en un principio siempre estamos buscando algo no es solo entretenimiento como por ejemplo yo te digo algo yo conocí ahorita te mencionaba doctor el cubano Renaldo Padula el magnífico escritor a mí me encantaba Padula hasta que Padula se puso de moda aquí en Bogotá me encantaba hasta que tú viste de todos lados y en todos lados te hablaban del hombre que amaba a los perros y los malos en ese preciso momento yo dejé de llenar a Leonardo Padula ya no me gustó ya cuando los críticos se volvieron porque digamos yo conocí a Padula y lo conocí además en La Habana en el año 97 o sea hace demasiado tiempo antes que mi hija mayor escuché esto y me dice como no hubieras dicho eso hace muchos años y en el año 97 es justamente cuando presentó un relanzamiento de su libro de su libro Máscara que hace parte de todas estas obras del cómic incluso el hombre que amaba a los perros es un libro genial sí sí o sea es un libro genial que la gente cree que en los libros no está y lo acabamos de repetir y ver ahora con lo del jefe del grupo Wagner de cómo la madre Rusia demuestra que es implacable con los la misma madre Rusia y cómo cómo la pegás sí y eso es hay autores que se ponen de moda cuáles son autores de moda también que tú escuches mucho ahora uy no ¿sabe qué pasa? que ocurre que el editar y publicar libros también se convirtió en una herramienta de mainstream entonces muchos de los escritores que usted va a ver de moda y a mí se me escapan los nombres realmente soy muy malo para ellos pero usted es decir va a una feria del libro y póngales un escritor que provenga de Wattpad que es la plataforma del internet donde se comparten escritos por capítulos y entonces las editoriales dicen usted puede tener 45 millones y las cifras no son nada exageradas de lectores y les dice venga le publico un libro entonces usted primero se vuelve ultra famoso en esa plataforma y luego las editoriales dicen este señor está como famoso venga para acá es que le publico un libro entonces autores de moda son muchísimos hay otros de culto Ricardo Silva Romero usted mencionó muy bueno gran colombista usted mencionó se me olvidó el ruido de las cosas al caer a Juan Gabriel Vázquez y tuvo de moda y va a seguir estando porque él está en el curuvio Mario Mendoza que ya es un culto Mendoza sí ya es otro nivel otro nivel que fácilmente es el que más libre vende en Colombia y a donde va llena etcétera entonces si ve que cuando le digo a donde va llena quiere decir que sí hay una orden de personas distintas pero en todos los géneros y podemos ver un escritor como García Márquez lo que sigue generando tantos años después de su fallecimiento y demás siempre le ha preguntado a uno cuando habla de García Márquez actualmente sería un buen twitter es que las redes sociales han cambiado todo cierto eso fue un magnífico reporte pero claro que lo fue pero claro que lo fue de hecho creo que fue uno de los predecesores de antecesores perdón de twitter porque acuérdese que él tenía un en su época de periodista estaba en Cartagena y publicó un pequeño diario que no pasaba de una hoja que él se llamaba se me pide el nombre breve bueno no sé el hecho es que él decía en la editorial este periódico están pequeños porque las noticias merecen este espacio en su inteligencia en su soliduría entonces yo creo que sí hay muchos escritores de barra sí creo que no llévalo de moda y eso está muy bien además si están de moda está muy bien que las cosas leales al final esto no es de ahora esto es de siempre pero es que ahora tiene su 15 minutos de fama pero es que eso es una de las grandes ventajas una de las grandes razón porque existe el libro al aire la facilidad de las redes sociales no todo es negativo usted revise el mundo actual y va a ver que hay personas que se están volviendo famosas escribiendo sus poemas ahora hay un sesgo en el ser humano y es que al ser humano le gusta contradecir le gusta más insultar le gusta más estar en desacuerdo que en acuerdo y lo manifiesta más y ahí se presenta en las redes sociales entonces si no le guste volviendo a los mods que se sabe ahí es donde se llaman los populares haters pero pero aún así si van construyendo una carrera en las redes sociales en las que hacen sus publicaciones sus publicaciones sus publicaciones cuando menos se dan cuenta están autopublicando están vendiendo su propio libro en las editoriales ya oiga este señor esta señora es súper importante Echevola también y bueno hay series de Netflix que nacieron de una pequeña escritora en la provincia más alejada del Atlántico hay una escritora del Atlántico que escribe novela erótica y empezó en Wattpad y en esto es una sensación leí algo sobre ella no recuerdo si pero es excepcional muy famosa sí entonces eso en medio de todo eso es una buena noticia ahora usted va entonces a decir que por qué los muchachos van a leer las historias de amor este género que está tan de moda de relaciones de muchachos de colegio que se enamoran que es el amor imposible y termino tal una historia digamos lo más bien ideal con una estructura básica de un cuento un problema una solución pero si es que nos está acercando la lectura nos está alejando una pantalla de celular de consumir solamente videos diáfanos que no tienen ningún tipo de y les están sateando todo el tiempo los está alejando están leyéndose libros porque no son cortos son libros de 500 600 700 páginas y son trilogías están leyendo están tomándolo entonces tiene que llevar ese momento para cambiar de género y listo usted lo dijo con mucha sabiduría al principio todos son momentos todos son momentos incluso uno mismo se encuentra un libro de su biblioteca que había abandonado hace 10 años y le pega una fia y dice wow wow qué buen libro ahora lo valoró mucho más y coge a otros y dice cómo pude leer esto pero tuvo que hacerlo tuvo que hacerlo porque eso es parte de su crecimiento sobre todo lo que aquí decimos con la televisión digamos yo lo digo por la plataforma yo tengo un vicio yo me veo una película y la película puede ser muy mala para mí sí tengo que terminar lo único que le agradezco a las plataformas es como una misión le agradezco a las plataformas es que tú la pades y cualquiera lo estudia dice en qué acabo eso en qué acabo eso pero bueno Lewis gracias por esta conversación y de verdad que esperemos que no sea la primera aquí en Traversal de alternativa que nos sentemos a hablar de guillo al aire y de otras tontas pero por supuesto ojalá que al mismo de guillo pase a hacer preguntas porque a nosotros los periodistas nos van mejor haciendo preguntas que responden toda la vida gracias Humberto por la invitación un orgullo de verdad y si quiere cierre con su frase ¿cómo es? lo aprendí en la vida está en la vida muchas gracias a todos una alternativa para escuchar con doctor 11 20 20 20 20 20 20 Gracias por ver el video.